Nese en Jesús María, pequeña población cercana a San Luis Potosí. En un paisaje austero y sugestivo, percibimos una presencia que parece centrarlo todo. Es una cruz, situada en el atrio del santuario dedicado a la cruz sacerdotal de Cristo. Esta es una cruz diferente, coronada por una paloma blanca y entre sus brazos un corazón rodeado de fuego, aunque coronado de espinas y es atravesado por una lanza. Esa cruz tiene una historia que apenas pasa los 100 años. Fue colocada por iniciativa de una mujer que se llamó Concepción Cabrera de Armida y a la que se le conoce familiarmente como Conchita. Una mujer extraordinaria dentro de las circunstancias ordinarias de su vida. Mexicana, nacida en San Luis Potosí en 1862, en una época en la que el país pasaba por cambios muy intensos. Sus padres fueron conocidos hacendados de San Luis Potosí, gente buena, cristianos de fondo. Mis padres fueron Octaviano de Cabrera y Clara Arias. Era mi padre muy caritativo con los pobres. No podía ver una necesidad sin aliviarla. Era de carácter alegre y franco. Mi madre era una santa. Se casó a los 17 años y fuimos 12 hermanos, 8 varones y 4 mujeres. Yo fui la número 7 entre dos hombres, Juan y Primitivo el Jesuita. Su instrucción se ve afectada por la situación religiosa del país. Recibe su formación con maestras en la casa y como su mayor atractivo es la música, dedica largas horas al piano y al canto. De cosas de casa sí nos enseñó mi madre, desde fregar suelos hasta bordar, en la hacienda desde ordeñar, hacer pan, cosas de cocina. Como era costumbre en esa época, desde los 13 años asiste a bailes de familia. Me agradaba gustar y que me sacaran a bailar. Tuve muchos pretendientes, pero yo quise más a Pancho y nunca le hice caso a ningún otro. Pancho era Francisco Armida García, un muchacho bueno, trabajador y honesto. El 16 de enero de 1876 me llevaron a un baile de familia y ahí se me declaró Pancho, en toda forma, y enseguida le correspondía. Duramos nueve años de novios hasta que nos casamos. A mí no me estorbaba el cariño de Pancho para amar a Dios. Yo lo quería con una sencillez muy grande y como revuelto con el amor de Dios. El día 8 de noviembre de 1884 se efectuó mi matrimonio y de las 12 de la noche a la 1 al entrar el día en que iba a ser feliz o desgraciado a un hombre recé la hora de 15 a la Santísima Virgen. A las 8 de la mañana fue la ceremonia efectuándola mi tío, el señor canónigo Don Luis G. Arias, hermano de mi madre. Mi marido fue siempre un modelo ejemplar de respeto y cariño. Desde los años de su noviazgo Conchita reza una oración que nos indica ya su inmensa capacidad maternal y el deseo de formar corazones que amen al Señor. Le decía cuando comulgaba a mi Jesús Señor, que me case y que me des muchos hijos para que te amen y te sirvan. Tú ves que nada valgo y así ellos te amarán por mí. A las 9 de la noche del lunes 28 de septiembre de 1885 nació mi primer hijo ofreciéndolo al Señor con todo mi corazón. Luego que nació su papá se puso de rodillas sollozando y dando gracias a Dios. Pero cuando Francisco Armida aún era joven lo ataca el tifo enfermedad terrible y mortal en esa época. Me dolía ver a mi marido de quien jamás en 17 años tuve una queja sino atención, es cariño y un gran respeto sufrir y acercarse a la muerte. Veía a mis hijos sin padre y tan pequeños y le pregunté ¿cuál es tu última voluntad para mí? Que seas toda de Dios y toda de tus hijos. María de la Concepción cumple fielmente la voluntad de su esposo. Cada día más impregnada de Dios se dedica a la formación de sus hijos. Mantiene con cada uno de ellos una relación personal profunda. Les ayuda a descubrir su vocación tanto al matrimonio como a la vida religiosa. Los orienta y sostiene en esa decisión. En plena armonía a veces en contraste con el proceso de su vida externa. En lo más profundo de su ser su vida espiritual se desarrolla con gran intensidad. En su niñez había recibido de sus padres buenos consejos y ejemplos. Su madre le había enseñado a rezar el rosario y otras oraciones que ella aprendía con gusto. Fomentando en ella un filial amor a la Virgen María y preparándola para recibir a los diez años la primera comunión. ¿Qué significó para Conchita su primer encuentro fuerte con Jesús presente en la Eucaristía? Desde entonces mi amor por la Sagrada Eucaristía fue creciendo siempre hasta ser el centro y el imán de toda mi vida. Sentía gran inclinación por la oración. Yo presentía dentro de mí, Señor, casi sin conocerte, tu presencia, tu hermosura, tu poder y tu bondad. Al recordar mis sentimientos ocultos de niña, de joven, de casada, de viuda y de todos los estados por los que he pasado, mi alma llora de gratitud porque tú, mi Dios, ocupabas ya, sin saberlo, el fondo de mi corazón, lo íntimo de mi ser, la parte más noble de mi espíritu. Surge en ella una inclinación a la penitencia que sus primeros confesores procuran frenar. Esa inclinación viene a superar el natural rechazo al dolor que ella, como todos, experimenta. Siempre había huido de los sufrimientos, mas ahora una fuerza superior me impulsa en contra de mi naturaleza miserable a sacrificarme yo a que otros me crucifiquen. En 1887 asistió por primera vez a unos ejercicios espirituales. Predicó los ejercicios el padre Antonio Plancarta y la Bastida, un sacerdote santo, lleno de amor a Dios y a las almas. Durante esos ejercicios Conchita experimentó algo muy especial. Un día escuché claro en el fondo de mi alma sin poder dudarlo estas palabras que me asombraron Tu misión es salvar almas. Al terminar los ejercicios dijo Me propongo Señor porque esta fue tu inspiración santificarme y santificar a los que me rodean. Tengo una misión en el mundo y la llenaré con tu auxilio. Entonces me nació mucha devoción al Espíritu Santo y a él le pedía un director que me comprendiera. Hasta el año de 1891 Conchita nada más se había confesado con el canónigo Francisco Peña. En noviembre de ese año llegó al seminario de San Luis Potosí un buen número de jesuitas. El padre Veres presentó a Conchita con un jesuita que acababa de llegar a San Luis Potosí el padre Alberto Cusco y Mir y le aconsejó que se confesara con él. Conchita que estaba deseosa de encontrar un verdadero director acudió al padre Mir y le suplicó que se hiciera cargo de su alma. Esto fue el 15 de enero de 1893 fiesta del nombre de Jesús. Había sonado para mí la hora de las misericordias y entraba al descanso incomparable de un alma dirigida con el apoyo de quien la comprende y la lleva a Dios. Hay un hecho de enorme trascendencia en la vida de Conchita y en su proyección apostólica. Ella había visto cómo en las haciendas marcaban a los animales con un fierro ardiente que dejaba grabado en su piel el nombre de su dueño. Esa experiencia frecuente le sugirió la idea de marcar su pecho con el nombre de Jesús, su dueño. Era para ella el mejor signo de pertenencia total a él. Al principio el padre Mir, su director espiritual, no la autoriza para realizar su plan, hasta que comprende que éste no contiene deseo alguno de singularidad ni búsqueda morbosa del dolor por el dolor. Por fin conseguí el permiso de mi director para marcar mi pecho. El día del dulce nombre de Jesús, 14 de enero de 1894. ¡Qué felicidad! Pedí con un impulso divino que no era mío, la salvación de los hombres. Escribí con la sangre que brotaba de mi pecho la misma petición. Y en esa hora, derribada sobre la tierra por la vehemencia sobrenatural de mil sentimientos de santo celo que se levantaron en mi alma, se engendró ahí el apostolado de la cruz, o sea, la obra de la cruz, con todo lo que lleva consigo. Me olvidé de mí misma porque un sentimiento nuevo, grande y extraordinario me embargó e hizo exclamar en medio de la más viva fe y de la más grande emoción, Jesús, salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Plena pertenencia a Jesús, anhelo ardiente por la salvación de todos los hombres, fueron los motivos claves de este acto heroico que en ellos encuentra su explicación profunda. La respuesta del Señor no tardaría. Pocos días después, Él ha de regalarle la visión central de su vida y misión. Hay dos apariciones simbólicas que merecen especial atención por las consecuencias tan importantes que tuvieron en la vida y misión de Conchita. La primera tuvo lugar en los últimos días de enero o primeros de febrero de 1894. Era como un inmenso cuadro de luz encendida, vivísima, que se aclaraba en el centro hasta hacerse allí blanquísima, muy superior a la incandescente. En el centro y encima de este mar o abismo de luz, con miles de rayos de oro y fuego, una paloma blanca extendida de sus alas, como abarcando todo aquel conjunto de luz. Me quedó una impresión de suavidad, amor, pureza y humildad. ¿Qué voy a saber explicar lo inexplicable? La segunda visión complementa la anterior. En el centro estaba la palomita, otra vez con las alas extendidas y debajo de ella, en el fondo de aquella inmensidad de luz, una cruz grande, muy grande, con un corazón en el centro de donde los brazos parten. Parecía que flotaba en un crepúsculo de nubes con fuego dentro. Debajo de la cruz partían miles de rayos de luz, los cuales no se confundían ni con la luz blanca de la palomita ni con el fuego de las nubes. Eran como tres tonos de luz. El corazón era vivo, palpitante. Tenía este corazón espinas agudísimas como que lo apretaban penetrándolo y dolía verlas. Tenía lanza, pero no se veía la punta por estar dentro del corazón, pero sí la ancha herida que hacía brotar sangre entre líquida y cuajada y escurría sobre la cruz. No sé, padre, si esta explicación le basta, pero hay cosas que aunque se expliquen quedan como sombras de la realidad. Todo en esta cruz tiene significado. Poco a poco el Señor mismo le fue descubriendo el sentido oculto en que ella simboliza su visión. Esta visión de la cruz que le fue regalada por Dios a Concepción Cabrera de Armida debe romper las barreras y los límites de su imaginación y de su conciencia, porque no es para ella únicamente. Es de dimensión universal, como lo es la evangelización de la iglesia. No se trata de una visión secreta para quedar en el recinto de su corazón. Por eso percibe la voz de Dios con estas palabras. Presenta la cruz al mundo. Ella lo salvará. Es el sello de la iglesia y la llave del cielo. Tú incendiarás a muchos corazones con el fuego del Espíritu Santo y los herirás con el santo leño de la cruz. Esta cruz tiene grandes promesas. Curará cuerpos, pero sobre todo almas. Es una cruz que busca el corazón del hombre que quiere salvarlo, porque, aunque éste no lo piense ni lo desee, necesita curación y salvación hasta la más profunda fibra del alma. La cruz que contempló Concepción Cabrera tiene virtud, porque envía al hombre a la contemplación de la única cruz, que salva y da valor y esplendor a todas las cruces objetos y cruces personas. Es la cruz de Cristo en el acontecimiento que parte la historia en dos, antes y después del crucificado. Esa cruz es Cristo crucificado, es su persona la que salva. Y esta mujer, Conchita, no hace sino enviarnos hacia él. quiere el Señor que ella siga cooperando dentro de la iglesia y en cumplimiento de aquella profecía mirarán al que traspasaron. En un texto se da la clave de todo el valor de la cruz gloriosa y simbólica vista por Concepción Cabrera de Armida, que sintetiza en un esbozo su gran riqueza. Quiere el verbo un nuevo reinado de perfección y una reacción espiritual por medio del Espíritu de la cruz. Por esto, desde el principio presentó los medios de la conquista, los mismos que empleó en la redención, el plan eterno con los mismos objetos, la misma fisonomía para la salvación y la perfección del mundo, al Espíritu Santo, a la cruz, al Padre que es la luz y al verbo, sacrificándose en cuanto a hombre. Esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo y me conocerán del más chico al más grande cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. Mi corazón vivo fuego de amor y de dolor clavado en la cruz comunicó con su contacto este fuego a mi cruz santificándola y dándole virtud para santificar e incendiar a las almas que la abracen en el fuego del amor sacrificado. Y así presenta Jesús hoy a la frialdad del mundo su corazón o sea el amor en medio de la cruz en el centro del dolor. ¿Por qué ese corazón en el centro del dolor? Se pregunta el hombre. Porque cuando éste retorna a Dios en conversión de amor se da cuenta que no puede amar a Dios sin sufrir por haber perpetrado ofensa infinita de pecado a Dios. Es cruz que llama a la felicidad pero que indica al hombre que el comienzo de la verdadera felicidad no puede darse sin verdadera conversión es decir sin amor dolor. Ese dolor no lo exige Dios al hombre sino que es el amor del retorno el que lo exige. Penetrando poco a poco en las realidades simbólicas de la cruz de gloria se percibe paulatinamente el papel del Espíritu Santo en forma de paloma emitiendo rayos de luz y abrazando el gran leño de cruz y no deteniendo su acción la sola cruz sino como el Señor le dice esos rayos van al fondo de las inteligencias y de los corazones. Lo más profundo que va a revelarnos es la mutua relación del Espíritu Santo y de Cristo primero se alude al influjo del Espíritu en Cristo y después se habla del Espíritu que Cristo nos entrega. Has de saber que mi corazón es el primer fruto del Espíritu Santo que encierra en sí a todos los demás frutos. el alma que lleva la cruz lleva con ella al Espíritu Santo con sus frutos y también a mi corazón inseparable de la cruz y del Espíritu Santo. La cruz es luz que ilumina fuego que purifica. El cambio de corazón anunciado por Ezequiel para la nueva alianza consiste en poder llegar a tener un corazón como el de Cristo. Cristo fruto del Espíritu nos es infundido por la acción del Espíritu. Jesús me explicó cómo y por qué el Espíritu Santo cobijaba esa cruz. Porque el alma que ha sido creada para gozar naturalmente rechazaba el dolor castigo del pecado y sólo con la ayuda y la gracia del Espíritu Santo se podía santificar y amar la cruz y cargarla hasta con gozo a imitación de Él. Las locuras de la cruz seguirán siendo locura y no sabiduría para aquel que no tenga la unción del Espíritu Santo. El Espíritu que quiere ser de nosotros ojo penetrante de la gracia es el horizonte total. Él conduce al creyente a la verdad completa es decir al Padre por el Hijo ya que el Espíritu Santo es el lazo entre el Padre y el Hijo. hoy después de mi comunión me recogió el Señor el alma y me la introdujo dentro del Padre y del Espíritu Santo dentro de la divinidad. No sé cómo explicar esto pero como que cruzó por la misma sagrada humanidad lanzándome lanzándome el Espíritu dentro del mismo Jesús como verbo dentro del Padre y del Espíritu Santo viéndome sumergida en una inmensidad de bienestar infinito. así purificación El mensaje de Conchita es un llamamiento a vivir la cruz de Jesús cruz transfigurada por el Espíritu Santo cruz que es la gloria perfecta del Padre cruz iluminada por la esperanza certeza de nuestra plena liberación que nos conduce a la gloria de la resurrección a continuación Universidad Carolina Católica de América conciertos